...escritores y periodistas de México, España, Cuba, Perú, Colombia, Rumanía, Venezuela, Chile, Nicaragua, Argentina y Francia, país invitado, se dieron cita alrededor del lenguaje universal de la literatura. En total fueron 17 diálogos y mesas redondas donde se habló del presente y del pasado, de la memoria y la imaginación, de jazz y cine, de fantasmas y espíritus, de distancias y desarraigos, de lenguaje y de diálogo. Nombres como Leonardo Padura, Isabel Allende, David Fuenquinos, Maylí de Querangal, Gustavo Guerrero, Leila Guerriero, Sergio del Molino, Piega Zulín, Valeria Correa, Martín Caparrós, Marisol Schultz, Juan Tayón, Manuel Vilas, Álvaro Vargas Llosa, Cristina Fuentes, Luis Mateo Díez, Pilar Adón, Renato Cisneros, Joana Grulla, Inés Martín Rodrigo y, por supuesto, Mario Vargas Llosa, erradicaron las distancias, adelgazaron las fronteras, tendieron un puente imaginario entre culturas y demostraron por segundo año consecutivo que fue un acierto plantear escribidores como un punto de encuentro e intercambio entre América y Europa, con España y concretamente con Andalucía como bisagra. Dado el éxito de la primera edición del festival, este año se decidió expandir su alcance a las ciudades de Sevilla, Granada y Almería, manteniendo a Málaga como epicentro del festival en seis sedes. El Auditorio del Museo Picasso de Málaga, donde nos encontramos ahora mismo, la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, el Museo de Málaga, el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, el Centro Federico García Lorca de Granada y el Centro Fundación Unicaja de Almería. En este punto quisiera que me permitieran hablar de dos ingredientes que resultaron indispensables dentro de la feliz ecuación de escribidores. La personalidad, belleza, atractivo y singularidad de la geografía andaluza, con ciudades cargadas de historia, tradición y cultura. Y también, como es obvio, la generosidad y atención del público malagueño, sevillano, granadino y almeriense que colmaron los eventos repartidos en la agenda de escribidores. Finalmente, como director de la Cátedra Vargas Llosa, quisiera agradecer el patrocinio de las distintas instituciones que se sumaron al proyecto de escribidores. La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Fundación Bancaria Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga, el Instituto Francés y el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Su decisiva participación ha permitido que llegáramos a este punto en lo que consideramos ha vuelto a ser una exitosa edición del Festival Literario de América y Europa, Escribidores. Este compromiso con la cultura nos permite anunciar que Escribidores no sólo volverá el próximo año para inundar de cultura y literatura andalucía, sino que seguirá creciendo, expandiéndose a nuevos destinos y consolidando los existentes, pero sobre todo redoblando el compromiso de excelencia artística e intelectual y la preocupación por nuestro tiempo, que siguiendo el ejemplo de Mario Vargas Llosa, inspira en nuestro trabajo. Queremos que dentro del Festival se imponga otra tradición, reconocer a dos personas cuyas contribuciones han sido decisivas para la cultura y en especial para la literatura. El año pasado, en la primera edición del Festival Escribidores, entregamos el premio a la gestión cultural al periodista Juan Cruz y el premio a la trayectoria literaria al escritor chileno Jorge Edwards. Vamos a proceder a entregar los dos premios escribidores de este año. El primero, el premio Escribidores a la gestión cultural al licenciado Raúl Padilla López, un aventurero de la cultura, un quijote de las letras que hace 30 años cometió la temeridad de inaugurar una feria de libro que, según cuentan quienes asistieron a ella, tenía por entonces los suelos de tierra. Y ahora se ha convertido en la segunda feria del libro más grande del mundo, la feria del libro más grande de nuestro idioma, que cada año congrega a cerca de 800 mil visitantes. Estoy hablando, por supuesto, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Además de estos méritos, Raúl Padilla ha contribuido fundamentalmente al desarrollo de la Bienal Vargas Llosa, el evento que congrega a escritores y que entrega el premio de novela más importante a novela publicada en los dos últimos años, que volverá a ocurrir entre el 25 y el 28 de mayo de este año. Desafortunadamente, Raúl Padilla no pudo estar, estaba programada su presencia, pero tuvo que ausentarse a último minuto, aunque nos ha enviado un vídeo aceptando el premio. Muy admirado y querido Mario Vargas Llosa, muy apreciable Raúl Tola, honorables miembros del Presidium e invitados especiales, amigas y amigos todos. Les saludo con mucho aprecio, lamentando no poder estar físicamente en esta ceremonia como era mi intención. Un inesperado problema de salud me impidió de última hora trasladarme a la bella ciudad de Málaga para estar con ustedes. Por ello, me permito por este medio compartirles desde Guadalajara el mensaje que preparé para esta honrosa ocasión, no sin antes saludar y agradecer a Marisol Schulz Manó, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por acudir a recibir el premio en mi representación. Me siento muy honrado y feliz de recibir el Premio Escribidores a la Gestión Cultural. Muchas gracias a quienes decidieron su entrega a mi favor, especialmente a Mario Vargas Llosa, escribidor universal, con quien he compartido varios afanes culturales y cuya amistad me honra. Recibo con entusiasmo este galardón porque con él se premia no a una persona, sino a un oficio que pocas veces se reconoce. Quienes hacemos gestión cultural somos invisibles por lo general y nos sentimos tranquilos de que así sea. La gestión cultural es invisible y cuanto más invisible, más exitosa. Pero también es anónima. Cuando un proyecto cultural se consolida, empieza a perder autoría y se convierte en propiedad de todos quienes lo hacen suyo. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara arrancó por la terquedad de algunos universitarios, pero ahora es de todos los que escriben, editan y leen en español. Por ello, recibo este reconocimiento en representación de esas miles de personas a quienes la FIL Guadalajara les pertenece. En su más reciente informe mundial, la UNESCO no deja lugar a dudas sobre la importancia económica de la cultura y la creatividad. Representa más del 3% del Producto Interno Bruto Mundial y más del 6% del empleo global. Pero también advertía del duro impacto de la pandemia en uno de los sectores más golpeados con la pérdida de 10 millones de puestos de trabajo en un contexto donde prevalecen desafíos añejos que impiden que la cultura crezca como un bien público global y donde cada vez más las industrias culturales se concentran en corporaciones transnacionales que lo mismo fabrican celulares y entregan paquetes a domicilio, que producen series y películas o comercializan libros y música. Por otra parte, es preocupante cómo ha perdido impulso la política cultural que proviene del Estado, especialmente en los países del sur global. Se necesita más apoyo a la cultura y a las artes para ampliar las libertades, la prosperidad y la igualdad. La cultura es una poderosa causa, no sólo una consecuencia del avance de las sociedades. Pero si algo preocupa aún más es la creciente desconexión entre educación y cultura. Hoy parece dominante una educación pragmática, tan sólo interesada en la transmisión de competencias rentables, pero no en la formación de seres humanos plenos. Sin educación de calidad y sin interés mayor que la profesionalización, el aprecio por la cultura disminuye. Se vuelve una mercancía como cualquier otra, más objeto de ostentación que de placer. En sociedades que cada vez más tienen más tiempo, pero menos ocio. La gestión cultural tiene mucho que hacer ante estos desafíos, particularmente en contextos locales. Mi carrera como gestor cultural ha transcurrido en provincia. En México, un país muy centralizado, la palabra provincia designa lo que está fuera de la capital, una zona nebulosa y baldía donde parece que nada ocurre. Una de mis satisfacciones profesionales es haber impulsado proyectos que contradicen este mito. Al poder le gustan las ciudades capitales, pero a la cultura no tanto. Potenciemos los lugares de provincia en el sentido mexicano, como vigorosas sedes de las artes y la cultura, justamente como lo hacen la FIL Guadalajara y el Festival Literario Escribidores. Málaga y Guadalajara se localizan a cientos de kilómetros de Madrid y de la Ciudad de México, respectivamente. Pero durante unos días son capitales del mundo literario. No quisiera en este mensaje pasar por alto la enorme contribución al desarrollo artístico y cultural de las universidades, especialmente las universidades públicas. Desde ahí se irradian, por encima de todo, energías en favor de la cultura para crear comunidades más libres y solidarias. Carlos Fuentes, amigo y aliado de muchos emprendimientos culturales, expresó alguna vez su entusiasmo con nuestra Feria del Libro diciendo «Con nuestra cultura de primer mundo podremos salir del tercer mundo». Hoy quizás diría con el mismo ímpetu y convicción que a él lo caracterizaba, que con la cultura solo hay un mundo y es de primera. No podría ser de otra manera, porque como escribió María Zambrano, filósofa malagueña que los mexicanos queremos como nuestra, la cultura es el espíritu que el hombre ha creado para liberarse de sí mismo, decía. Esta es la certeza que nos reúne y con la que agradecido y conmovido recibo este reconocimiento. Muchas gracias. Recibe a nombre de Raúl Padilla López el Premio Escribidores a la Gestión Cultural, Marisol Sulzmanau, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pues a nombre de Raúl, que ya lo dijo, muchas gracias, nos está viendo por streaming. De verdad es un honor que yo pueda recibir este premio, que se lo llevaré a Guadalajara y lo tendremos de verdad en la memoria y en el corazón. Gracias a todos. El segundo premio que entregamos esta noche es el Premio Escribidores a la trayectoria. Pensamos desde el principio de la organización del Festival Escribidores que nadie merecía más este premio que Nélida Piñón, escritora brasileña que ha sido muy amiga de la cátedra, pero que además de ser amiga de la cátedra ha sido una de las grandes constructoras de ficciones de nuestro tiempo y de nuestro idioma. Desafortunadamente, el destino quiso que el premio fuese otorgado póstumamente, pero nos acompaña Carla Silva, asistente durante años de Nélida Piñón, a quien invito por favor a recibir el premio. Buenas noches a todos. Es una gran emoción estar aquí, recibiendo este premio que la Cátedra Vargas Llosa otorga a Nélida Piñón por su trayectoria literaria. Nélida Piñón fue un ser excepcional. Fue una cherezade, una contadora de historias. Desde niña quiso ser escritora y cumplió su ruta de destino con excelencia. Dedicó su vida a la literatura y hasta sus últimos días trabajó la alquímica de las palabras. Como ella misma decía, la frase tiene un rostro y voy en busca de ese rostro. Voy en busca de algo que no conozco, pero sé que me espera. Y fue con ese espíritu que en su novela Voces del Desierto escribió una de las frases que más apreciaba. Cherezade se sabe un instrumento de su raça. Dios le había concedido la concepción de las palabras que son su trigo. Esta era Nélida Piñón, una mujer que amaba la literatura, que se preocupaba por lo otro, por la humanidad y que era profundamente leal y fiel a sus amigos y afetos. Sua amistad con Mário Vargas Llosa se remonta a la juventud de ambos y se mantiene viva hasta nuestros días. Estoy aquí, soy a prueba. Nélida Piñón, una mujer que amaba la literatura desde hace años y dice, ha dicho, en nadie he conocido una pasión tan irreprochable por la literatura como en Mário. Sua amistad, por tanto, ayudó a intensificar mi fe en los valores que emanan de la obra literaria. Es un honor estar con todos ustedes saludando a Nélida Piñón. Gracias a la Cátedra Vargas Llosa por su premio. Gracias a Raúl Tola, gracias a María de Olmar y su equipo. Agradezco a Mário Vargas Llosa por el premio y por mis lágrimas que honran a ti y Nélida. Y por fin, muchas gracias, Nélida Piñón, por la humanista que fuiste. Muchas gracias a todos. Y ahora invito a Mário Vargas Llosa, por supuesto, a ofrecer unas palabras en esta ceremonia. Conocí a Nélida Piñón hace mil años en una reunión en Nueva York en la que habían ocurrido cosas tan absurdas como que Jorge Luis Borges fue repelido por unos estudiantes con el argumento de que era un reaccionario. Y el presidente del Perú, que estaba exiliado, que había sido sacado por un golpe militar, Fernando Belaúnde Terry, había sido también insultado por un grupo de estudiantes. Dentro de esa atmósfera, Nélida parecía una figura del otro mundo por su extraordinaria delicadeza, por la manera que tenía de expresarse, hablaba un español muy bien hablado, por supuesto, pero con presencias que estaban completamente acabadas y desde entonces fuimos muy amigos. Yo quedé seducido por la extraordinaria delicadeza era una delicadeza que estaba siempre apoyada en unas maneras de expresarse, que mantenían a la gente a cierta distancia, pero sin inundarlas de cariño, de afecto. Fue un coup de foudre, lo que los franceses llaman un coup de foudre, una amistad a primera vista con Nélida. Estuvimos juntos todos esos días del encuentro neoyorquino y luego nos escribimos. Nos escribimos y recibir cartas de Nélida era un placer casi infinito por la delicadeza con la que se expresaba, el cariño que ponía en todas las frases y la manera como hablaba el español, un español que, por supuesto, dominaba, pero que tenía siempre ciertos matices que le daban un encanto muy particular. Ya no recuerdo cuántas veces vi a Nélida Piñón en esos años. Ella era una magnífica escritora, una escritora a la que sus pares eligieron presidenta de los escritores de Río de Janeiro y ella durante unos años fue la presidenta de la organización que representaba a los escritores brasileños. Conociéndola es seguro que ella llevaba esta responsabilidad con toda seguridad y que atendía rigurosamente y respondía a todas las cartas que se escribían a esa organización. Yo fui invitado por ella a dar una conferencia y el mundo de Nélida era un mundo que había marcado profundamente esta sociedad por la delicadeza, la elegancia y las formas maravillosas que tenía ella para comunicarse con los demás y para expresarse. Creo que la época en la que estuvimos más unidos fue los meses que ella pasó en Barcelona bajo la égida de Carmen Balcels a la que ustedes han oído muchas veces hablar, muchas veces a referirse a ella, pero nada reemplaza a la Carmen Balcels viviente, esa fuerza de la naturaleza que también sedujo a Nélida y le organizó de alguna manera la vida como nos la organizaba a todos quienes caíamos siempre bajo su imperio. creo que estos meses de Barcelona fortalecieron muchísimo la amistad que nos teníamos. Ella había sido una gran escritora, pero una escritora alejada del gran público, una escritora que buscaba temas refinados y audaces y que estaban fuera del alcance de los lectores comunes y corrientes. Sin embargo, en un momento dado, ella abandonó esta literatura rigurosa, profunda, en la que estaba dedicada a escribir y escribió una novela de aventuras, de aventuras que había vivido su familia, que había vivido ella, niña, con el tránsito de esta familia desde la Galicia española al Brasil. y ese libro fue leído por innumerables españoles e innumerables brasileños y se descubrió otra Nélida, una Nélida Piñón, más risueña, más simpática, más abierta, más comunicativa. es un libro realmente delicioso en el que ella se vuelca y todo lo que había de rígido en su literatura desaparece y aparece más bien una figura simpática, atractiva y muy llevada por las anécdotas y por las diversiones. Es un libro en el que hay también cierto dolor, cierto dolor profundo por la pérdida de parientes a los que ella quería muchísimo. Tengo que decir que Nélida Piñón era un personaje como no hay otro, era una persona que representaba el pasado por las maneras como ella se expresaba, por la enorme delicadeza que tenía en las relaciones con los demás y también la manera como escribía. Yo creo que Nélida Piñón será una escritora del futuro, que no se quedará en nuestra época y que tarde o temprano se redescubrirá su literatura, esa literatura sólida, rígida, profunda, de la que el público se sintió siempre muy desconcertado, incluso en el Brasil. Había en Nélida una delicadeza, ya lo he dicho otras veces, pero la delicadeza en ella era una manera natural de expresarse, de comunicarse con los demás, siempre siempre estaba diciendo cosas gratas para los oídos de sus interlocutores y era una persona extraordinariamente fina, tenía ciertas maneras que representaban otro mundo, que representaban el pasado y al mismo tiempo era una persona que amaba profundamente el presente. Ustedes han visto llorar a una persona que estaba muy ligada a ella y creo que todos los que conocimos a Nélida, a Nélida Piñón, tenemos muchas ganas de llorar ahora que no está entre nosotros, que se nos ha ido adelantando a algunos, porque siempre será recordada por todos los que la conocimos y sobre todo por la delicadeza extraordinaria que tenía para comunicarse con los otros. Bueno, tengo que terminar y voy a hacerlo con un recuerdo de Nélida, Nélida a la que quise mucho, a la que quise muchísimo. Siempre lamenté los días que estaba separado de Nélida porque estar con ella era sentirse vivificado, uno recibía de justamente esas maneras anticuadas que tenía una especie de lluvia que lo capacitaba para emprender grandes cosas, esas grandes cosas que ella supo realizar de esa manera discreta que era la suya. Bueno, pues no los voy a aburrir más con esta reflexión sobre Nélida Piñón, pero quiero decirles que nadie había sido comparable con Nélida Piñón por la manera como se expresaba, por la manera como quería a sus amigos y a sus conocidos en general, simplemente la vamos a extrañar. Aplausos concluimos esta ceremonia de clausura del Festival Escribidores, yo sé que lo que todos queremos es también asistir a la charla que sostendrán en unos minutos, moderada por Maite Rico, tres escritores importantísimos como son Sergio Ramírez, Luis Mateo Díez y David Fuinquinos. Tenemos que hacer un pequeño traslado porque las personas que no saben francés necesitan el traductor simultáneo, entonces lo que hay que hacer es salir brevemente de la sala para volver a ingresar y recoger el traductor simultáneo. Por favor. Gracias por ver el video.